El medallón tenía un color verde intenso. Todavía lo puedo sentir entre mis manos. Él tenía la fuerza de mantener a todo un pueblo unido. Antes de que se vayan, quiero obsequiarles algo. Quiero que esta pequeña roca los aliente a descubrir ese don. Creo que encontré el último deseo del abuelo. ¿Y cuál es? Él quería encontrar un medallón. Y nosotros lo haremos por él. ¡Iguilia! ¡Y lo peor! ¡Tengo hambre! ¡Suscríbete al canal!